de las concejadas María Carmen Molina de Igualdad y Raya Villalta de Juventud a todas las asociaciones que están aquí presentes esta tarde a todos los amigos que han querido compartir con nosotros este ratito un día muy importante para amar y gracias por venir en primer lugar hay que felicitar a MAD porque estamos de aniversario no sé si se nota, hay un 25, muy hermoso estamos de aniversario, 25 años ya 25 años que son las bodas de plata y que cumple esta asociación que nació con el fin de ayudar a todas las familias que se encuentran en algún apuro una labor digna de resaltar y agradecer por parte de esta asociación que en la actualidad está presidida por María Fernández Bravo acompañado de un grupo de un equipo humano magnífico que son capaces de llevar a cabo proyectos tan importantes como este y otros a lo largo del año para cumplir esos fines para lo que tuvo a bien nacer esta asociación por tanto hay que agradecer a todos lo que a lo largo de 25 años pasaron por esta asociación por su trabajo, su esfuerzo y yo creo que la mejor forma de comenzar es sin duda pidiendo un aplauso muy grande para todos ellos Feliz aniversario Presidenta y la por el 25 más yo no sé si estaré pero yo lo voy a intentar yo lo voy a intentar bueno, pasaremos listos que no se pierda nadie dentro de las múltiples actividades que desarrolla como decía a lo largo del año AMAD se encuentra también el certamen Torre de Coplas Maripé de Triana cuyo cartel anunciador de este año son 20 años, casi nada decía Carlos Gardel en su famoso tango Volver que 20 años no es nada, estaba muy equivocado, 20 años es mucho es mucho trabajo que hay detrás, muchos los artistas que han pasado por este escenario unos poquitos menos en el Portón donde será la gran final en esta ocasión como siempre en ese marco incomparable que tiene a Laurín y que ya es un premio añadido al estar clasificado el actuar en la finca El Portón además acompañado de una orquesta pues es una maravilla y un premio adicional llegamos como decía a la vigésima edición y además tenemos que agradecer y remarcar el nombre y el apellido ese es el único certamen que tiene el apellido de Maripé de Triana y además con el consentimiento expreso de la gran artista el espejo donde se miran y se han mirado tantos y tantos cantantes en la actualidad bien, el evento va a dar comienzo ya pero quiero decir que vamos a tener actuaciones musicales, no podrían faltar tenemos un gran artista con nosotros tenemos también una pinceladita de teatro y después tenemos un ágape en la planta primera creo que es todo eso será lo que ocurra después de conocer naturalmente el cartel que es lo primordial lo que hoy nos ha traído hasta aquí y nos ha convocado y aquí estamos para dar el pistoletazo de salida ya del vigésimo certamen Torre de Coplas Maripé de Triana ¿se me escucha o sí? es que no lo sé sí, no tengo la garganta regular y pero sí se me escucha está Martín ahí arriba que es un un fiera con esto de la del sonido bien, decir que que vamos a dar comienzo ya y que mejor comienzo que con música con la música que es el el motivo principal de este certamen que como decía ya en su vigésima edición después nos hablará la presidenta de lo que acontece las novedades que hay etcétera, etcétera ahora nos toca disfrutar disfrutar de un gran artista pero veo que no está no está preparado voy a hacer de tramo lista gracias por verlo no está preparado no está Ciencia por verlo tenemos un gran artista más